... Vamos a contestarme. Está contestando. Vamos a contestarme. Seguro que me vendría malo. Pero sí sigo. Sí sigo pintando. Podría ser un pintor importante. Sí sigo. Tú tienes talento. Pero no tienes ambición. Fue muy bien pero te paraste. Puedes encontrar otro camino. No sé si quieres. Ay, mi cambio tiene ambición. Mucha. Mucha. Pero nunca se ha ido más allá de sus rapides. Copiame las harinas de puta madre. Nada más. No va a llegar a ninguna parte. Él lo sabe. No. 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 No voy. Te vas a esperar. No. 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 Gracias. Gracias.